Música 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 Anita, movete Anita, movió la otra Para abajo, para abajo, esta pierna La perla lenta, movete, fuete Vos, como es, dai, vete Vesas, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete ¡Vamos! Ah, así, así. Bárbara, Rita, bárbara Bárbara, Rita, bárbara Bárbara, Rita Bárbara, Rita, bárbara Bárbara, Rita Bárbara, Rita, bárbara Bárbara, Rita Bárbara, Rita, bárbara Bárbara, Rita, bárbara Gracias por ver el video.